Continuando con más información en Cozoleacaque, Veracruz, previa a la inauguración de la Feria de Cozoleacaque, ya los agentes de tránsito de ese lugar se encuentran auxiliando a los conductores que circulan por las calles de este vecino municipio. Agentes de tránsito de Cozoleacaque, Veracruz, ya se encuentran ubicados en las calles circundantes a las instalaciones de la Feria Cultural. Operativo y Patrullaje de Elementos de Coatzacoalcos y Minatitlán se unen en apoyo a la corporación de esta ciudad. Tenemos un operativo con 15 elementos, 5 patrullas y 4 grúas. Tenemos apoyo a elementos de Jaltipan, Cozoleacaque, que es la base, Minatitlán y Coatzacoalcos. Para las personas que tengan alguna dificultad, que el coche se descompuso o algo por el estilo, para eso tenemos las grúas, para darles el apoyo y la facilidad para llevar a algún lugar donde sea más seguro. Tránsito de Cozoleacaque estará prestando servicio a las familias que visiten la ciudad, brindándoles ayuda en cualquier eventualidad. Asimismo, exhorta a toda la ciudadanía que sean pacientes, ya que se elevará el número de automóviles, así que tomen precauciones al dirigirse a las instalaciones de la Feria Cultural. Recomendación, si vienes con tu familia, trata de no ejerir muchas bebidas embriagantes, mantente alerta, sobre todo si vas con la familia, y mucha calma, porque va a llegar un momento, por los grupos que vienen, que si va a haber algo de afluencia de vehículos, entonces hay que mantener la calma. Para TVS Noticias, TVSureste.com y Arles Gómez.